Queridos amigos de CocoTrips, estamos en la ciudad de Cusco y como verán, ¿dónde estamos? ¡Machu Picchu, bebé! Estamos con Mica, estamos con Jero, estamos con Balta, así que les vamos a mostrar cómo es llegar a Machu Picchu en este 2022 con hijos. Terrible, muy bueno. ¿Es tu primer maravilla del mundo? Te vas a hacer un ninca truchísimo. ¡Balta, vamos a Machu Picchu! ¡Blaaah! Menores de dos años no pagan, ni tren ni entrada. Pasaron cosas. Llegamos a Ollanta y Tambo, el pueblo donde tradicionalmente salen los trenes hacia Machu Picchu. Me encanta porque vos ya tenés el poncho aunque está siendo 28 grados. Vos no entendés, un inca de verdad usa el poncho en el frío y en el calor. Pero vos sos un ninca truchísimo, o sea que te lo podrías sacar. Yo tengo mi poncho, no me lo puse todavía, estoy chivando, pero... Bien, bien. Oye que se ve Jeffrey y tiene mi mochila. El canchero tenía razón Mica, me estaba muriendo de calor, así que guardamos el poncho para la foto. ¿Dónde estamos? Ollanta y Tambo. 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 ¡Ahí va! Bueno, si te faltó comprar algo Mica, acá cerca de la estación tenés puestos para todo. Para poncho, para chullo, para agua, para repelente, para bloqueador. ¿Cómo es el tema precios? En Aguas Calientes, que es la próxima estación. O Machu Picchu Pueblo, como le dicen ahora. Machu Picchu. Machu Picchu. Pueblo, como le dicen ahora, es todo carísimo. No hay acceso en auto, solamente ferroviario. Y todo lo que consumas ahí va a ser un 30% más caro que en otras partes de Perú. Ah, para la papa. Ah, sí, sí. Perfecto. Falta. Si querés algo decímela ahora, loco. ¿Qué querés? ¿La guarda de acá? ¿Coqui? No, mira. Muchísimas. Como les fuimos contando nuestras historias de Instagram, los últimos dos días hubo un paro de transporte y de trabajadores en Cusco. Hizo que los viajes a Machu Picchu se suspendan por dos días. Por esta razón, hoy está repleto de gente. Realmente hay muchos, muchos turistas. Hay una cola que no había visto nunca en mi vida. Pros y contras de visitar Machu Picchu en esta época del año. Pero igual, la alta alta es en julio, agosto. Ahí. Quería aparecer de alguna manera. ¿Qué es eso para hacer? Contamos lo que hiciste. ¿Qué hice? Se olvidó la mochila de Balta. O sea, no sabemos cómo vamos a hacer la caminata, estamos viendo si podemos recuperar. La tiene Jero en la mano. Listo. La tiene Jero en la mano, te lo juro. Qué horto que tiene esta. Dios. ¡La consiguió! ¡Vamos, papá! La espaldita no va a dejar. Mi amor. Estaba ahí clavado con el tráfico. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué fuerte! Me encanta que haya tráfico. Estamos. Dios mío. Lo único que no se podía olvidar era el carganiño. El cargabalta. Sí, el cargabalta. ¿Qué tal? ¿Vamos a cerrar? Nosotros cinco, Pablo. Vamos a cerrar en las diez. Tenés varios servicios. Tenés Sin Carrel, tenés Perú Rey. Cada uno tiene diferentes categorías. Nosotros vamos a uno que se llama Vista Dom, que como dice su nombre, tiene una vista espectacular. Perfecto. Es como una especie de vidriera con ruedas. Es espectacular. Qué lindo. Llenándolo de protector. Muy bien. ¡Eso! Hizo bisagra. ¡Ele! 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 ¿Querés subir? Sí. Sí. Vamos. Vamos. Malta. Vamos a Machu Picchu. Vamos a Machu Picchu. Picchu, dice. Picchu. ¿Vamos al tren? ¡Ey! Ya vimos, chequeamos nuestro ticket. Vagón de asiento 2. Opa. Se me voy, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Eso! Vamos. Bueno, como no quiso dormir, fuimos por el snack que hoy a la mañana les mostré con Coco que estábamos preparando. Porque cada media horita, ahorita él necesita comer algo y obviamente hidratarse, como les contaba. Así que un poco come, otro poco se hidrata, juega y así vamos adaptándonos al bebé en el camino del tren a Machu Picchu. Pero súper bien. Buenísimo. ¿Está? Algo así. Sí, sí, sí. Siempre listos. Perfecto. César, César, César. Mucha gente hoy, mucha gente, mucha gente hoy. Venimos con todo. Nos estaba esperando César, nosotros nos tomamos el tren en Neoyantetambo y vinimos hasta acá. Y ya estamos ready. Falta solamente un bus. Mica, falta cada vez menos. ¿Es tu primer maravilla del mundo? No. ¿Cuál conoces? Las Cataratas. Conozco, Las Cataratas no sé si está dentro de la serie. Está ahí. No, es una maravilla natural. Claro, no conozco ninguna. ¿De las 7? La primera. ¿El río? ¿Cómo fuiste el escritor redentor? No. ¿Coliseo? No. ¿Piradias? No. ¿Vos sos un tipo viajado que vas a seguir? No sé, Chichinitza. ¿Qué me nombrás, hijito? Cuidado. Chichinitza es un... Por eso, ustedes ahí analicen, ¿quieren a Mica Travel o a Coco Trips? No, no, no. Porque Coco Trips es un... Después le preguntás a dónde fue. Mica Travel tiene que ir por todos lados. Frescura, frescura. Ahí de nuevo. Basta siempre lo mismo. Mica Travel. 37 a mí y 33 a este, que cumple 40. No es lo que dice el DNI, es lo que aparentamos que le da miedo. No, no. O sea... ¡Es ojero! Wuhuu! ¡Esa! ¡Llegamos a macho! ¡Llegamos a macho! Mica, ¿cómo venimos hasta ahora? Bien, ¿qué me vas a hacer probar? ¿Otra comida? Te pregunté cómo venimos hasta ahora. Ah, vengo bien, vengo bien. Solo que a veces cargarlo a Balta, viste, se pone un poco pesado. Y Balta la está pasando bien, ¿no? La está pasando bien. En su exploración. Le quiero decir, gente, que por si necesitan saberlo, menores de dos años no pagan ni tren ni entrada. Genial. Para que lo sepan. Datos de color. Seguimos peronizando a Mica. Ole. Uy, qué fuerte. Esto es el energizante natural más poderoso de la Tierra. Es rico. Agarrás un par de hojitas, las haces un poquito y lo metés para el costado y ahí como que le vas chactando. Te juro que te vas a sentir tan energizada. Vas a agarrar a Balta y vas a ir corriendo. Dale, ok. Dale, dale, dale. Al costadito, al costadito. Al costado. Y masticas. ¿Sabes lo que ves? Es buenísimo. Como un suero. Sí. No, no sé. No, no, no. ¿Tanto? No. No. Ahora simplemente seguir caminando, seguir disfrutando de este paisaje. Con un poquito de coca. Ok. Está reactivada. Aterra. Vamos. Vamos, va tú. Estamos llegando. Como les dije, las cinco veces anteriores que vine, nunca te cansás de este lugar. Siempre vale la pena, siempre es hermoso, siempre se disfruta y siempre te cargas de esa energía tan particular que tiene este lugar. Vamos a disfrutarlo. Vamos a ver la cara de mi casa cuando llega. Entendé lo que empezó a gustar, no es que hicieron el muro y después metieron una piedra más larga. Estaba, estaba todo pensado. Ahí. Piqui, 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 para arriba. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Falta no te vayas! ¡Llegamos! Muy lindo. Muy... No sé. Mucha paz, ¿no? Y eso que hay mucha gente hoy. Hay mucha gente, pero es como que cada lugar al que llegás se respira una cosa... Lindo, ¿no? Sí. Difícil, difícil de explicar. Es como que tienen que venir y tienen que vivenciarlo porque es una energía muy para la vida. En particular. Jero, vení, vení, vení. Tus declaraciones. Con el buen apichu de fondo. ¿Qué tal? ¡My gosh, boludo! Se me ponen a piel y gallinas. De verdad, hay una energía como muy fuerte, boludo. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, a disfrutarlo, muchachos. Gracias, Kuki. Seguimos recorriendo. De la película Transformers. Se hizo acá en Machu Picchu, que estuvieron un tiempo acá en Cusco grabando, filmando, perdón. ¿Cuidaron Machu Picchu? ¿Se ha respetado o no se ha respetado? Sí, sí, sí. En realidad hay que tenerlo en cuenta. Para todos es algo muy importante la reactivación y este tipo de innovaciones. De promociones. Son súper importante. Lo que tú haces es para nosotros en demasía súper importante, Coco. ¡Vamos a Cesar! Porque levantamos no solamente el turismo, sino todo lo que llega a él. Así es que algún masaje siempre en Machu Picchu es para el mundo. Pero también hay que cuidarlo con personas como tú que mejor. Ese es un buen mensaje. Cuidemos los lugares que visitamos. No los dejemos igual que como los encontramos. Dejémoslo aún mejor. Si viene una botella de plástico, si viene basura, levantenla, se la ponen en la mochila, la tiran en su lugar. Y de esa manera, entre todos, construimos un mundo mejor. Sí, un granito de arena. Cada uno hace un cambio. Bueno, Cesar, gracias. Y así termina el turismo para Machu Picchu. Es un mejor rol que está. No, la verdad que no. Se aguantó. Se aguantó. Como Coco Machu. Lo súper recomiendo. Puse en mis historias. Puse en mis historias. Puse en mis historias. Mucho amor. Mucha paciencia. Sí, son pisas en Sivas. Cominadora. Los amigos de Perú. Rey. Vamos, Jero. Hemos tenido un viaje muy placentero. De todos ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita. Nos vemos el próximo domingo con más videos de Coco Trips. Cuando me dijiste, Coco, voy con un bebé. ¿Cómo es? ¿Qué te dijo? ¿Cómo es? Nada. ¿Con un bebé? No sé. ¿Come comida de perro? Tenemos volcador. Tenemos... Repelente. Ay, me olvidé mi hijo. No, atmós. Me quedo, causo. But my God... No I importaba... No Selbst�� espuelo. ¡Téadio. Niño. Niño.